Tal vez no lo veo, porque yo parece que invoco a ese tipo cada vez que yo hablo Problema, a ver Echa pa' acá, a ver, no echa pa' acá, echa pa' acá Es que yo no lo tengo, no lo tengo ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo, no lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Van el llablo de esta hora! Creo que es el último día ya que lo busco Tengo 7 días buscando a ese tipo ¡No lo busco y no lo busco! ¡Van el llablo de esta hora! ¡Van el llablo de esta hora! ¡Van el llablo de esta hora! Pero yo... ¡Yo es la mano mía la cancha! Yo creo que ahí está ya... Yo no sé nada ya, oye, porque ese tipo tiene que pagar más quinientos... ¡Van el llablo de esta hora! 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 ¡No! Se lo está ahí mostrado. ¿O estaba pegando? Móndete ahí atrás. Ay, santísimo. Tengo varios días si me vea el tipo. Vale, tal vez no me calla. Tal vez no lo vea, porque yo parece que invoco a ese tipo cada vez que yo hablo, cada vez que yo lo miento. Donde quiera me aparece. Y en todos lados metido. Yo estoy aquí descansando. Aquí no me calla ella. Si me calla aquí es FLA. Es FLA si me falla aquí. Ahí casi hay un chino. ¡Vadid! 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 ¡Suscríbete! D orejas lo detrás ¡súlte,ißhue! Waiser suelta 1,520 pesos para lo matar 1,520 pesos para lo matar 1,520 pesos es que yo.. ¡No lo tengo! 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 Te quedo con los 500 ¡Toma! Eso es para que aprendas ¡Loco! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Ven acá! Tú no sabes nada de esto Tú no sabes qué pasó ¿A quién mataron? Porque si saben eso, que yo maté el tipo Por eso 500 pesos la comida Y oye... ¡No viste nada! ¡No viste nada! ¡Sabe que tú eres hermano mío! Y no quiero verte enterrado también en una cajita de arenque Vido lo que hay en la compañía mía ¡No! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Gracias!